En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 12 el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revamparampa Que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al supe Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le digo que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 Ni nada coso, ni nada coso, monina Que nos pegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Tú tienes fuego bajo tu piel Y voy ani Quero 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 Que te quemo Quero 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 Caliente 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 Hay fuego en el 23, en el 23 Caliente Hay fuego en el 23 Hay fuego en el 23 Con Perón, con la manguera Hay fuego en la carretera Hay fuego en el 23 En el 23 Unos dicen, unos dicen que fue Jacobo Pero eso yo no lo sé Cuando el 24 Elé, pele, pele, pele A la la Elé, pele, pele, pele ¡Avacuar! Pele, 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 pele ¡A la la! Pele, 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 pele ¡Avacuar! ¡Avacuar! En una rumba Todos los rumberos Decían así El truco oro ¡Avacuar! 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 El truco oro ¡Avacuar! 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 Vlc Llampe, Llampe, qué Como mueve la cintura, mamá y lé Llampe, Llampe, qué La negra baila mi llampe qué alzón, qué Llampe, Llampe, qué Llampe, qué mueve los pies Llampe, Llampe, qué A la bella, a la bella, a la bella ué Llampe, Llampe, qué Negro y blanco se juntaron otra vez Yamba, yameque Carabanda, baila, pembé Yamba, yameque Mi rumba si es africana Yamba, yameque Te lo repito otra vez Yamba, yameque Si no me quieren, ¿pa' qué me lloran? Yamba, yameque Si yo me muero, esta es la sonora Yamba, yameque Yameque, que chévere Yamba, yameque Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, pequeño Yanny Yamba, yameque 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 Caliente, caliente, mi llame que se enciende Ahora es, llame que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Ahora es, llame que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Ahora es, llame que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Bosa, rumpero bueno, bomba y bongón Ritmo de llamba Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Bosa, rumpero bueno, bomba y bongón Ritmo de llamba Y es que me sale del alma esta rica improvisación Bosa, rumpero bueno, bomba y bongón Ritmo de llamba Nadie trate de apartarme del tambor Llambe que mueve los pies Ritmo de llamba Yare, oyare, 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 regresará Hoy haré, hoy haré, regresará Se me fue, ya haré, se marchó, ya haré La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré cuando la vi que se marchó Pero antes de irse le dije, a mí, vas a volver Y se echó a reír, sin compasión Y tal como se lo dije, así mismo pasó Y tal como se lo dije, así mismo pasó Ayer me llamó, que todo le salió mal Que la perdonara, que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho caché Así quería verte, ya haré Sufiendo y buscándome Fregonando por las calles Así mismito te hagué Así quería verte, ya haré Sufiendo y buscándome Y aunque te quites la ropa Contigo no, 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 no regresaré Así quería verte, ya haré Sufiendo y buscándome Y como te lo advertí Así mismito te fue Así quería verte, ya haré Sufiendo y buscándome Pero mira la veré 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 Por las calles buscándome Así quería verte, ya haré Sufiendo y buscándome Y si decides buscándome Tú no podrás encontrarme Se te fue la guagua, ven ya ¡Vamos! 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 Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Que te des perdón y olvido Eso es lo que tú has querido Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Pero tu fruto falló Ya no te perdonaré Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Quisiera cambiarte el nombre Pero te llamas, ya haré Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Dos veces nos hemos separado Por el mismo motivo No puede ser por tercera vez Ya regresó, ya haré Legis la piel Buscándome No puede ser Llorándome Pero que ya me cansé Ya regresó, ya haré Y de nuevo lo juré Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Oye, contigo no volveré Aunque tú llorándome Ya regresó, ya haré Óyelo bien Buscándome Olvídome Llorándome Llorándome Se acabó la tristeza Ahora el que ríe soy yo La hice para mi amor Mas usted no me entendió Se les hizo la ilusión Que había en mi corazón Es de toda ternura La que había dentro de mi Y usted fue la criatura Que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Que no te quiero más de diez Tantas vueltas que uno da Y a esta ciudad yo volví Y al mismo lugar donde un día la encontré Era menos a mi lira Y mi humilde inspiración Y su amor fuera mentira Engañó mi corazón Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Y ahora usted fue la aventura Que en el pasado quedó Y usted fue la criatura Que murió sin oración Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Música Usted ya pasó Pasó de moda Usted ya pasó Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego gané yo Usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Usted ya pasó Todo, 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 todo pasa En esta vida Perdí el caché y el sabor Usted ya pasó Tantos que dicen tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la careta Que ya pasó el carnaval Usted ya pasó Con la misma ropa andan Usted ya pasó Fuimos a la misma escuela Y yo aprendí aunque te duela Un poco más del amor Adiós con violines Pues no se ha abusado Listo la papa Un poco más del amor Un poco más de la misma Un poco más de la misma Un poco más de la misma Usted ya pasó Gracias por ver el video 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 ¡A correr! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Una mujer Pantone al amor De felicidad El amor Te rompe el coco Pantone al amor De felicidad El amor Canto a la felicidad También al amor Es momento de cantar Y en un coro nos juntamos Inspirados en amor A la gente saludamos Canto a la felicidad También al amor Cuando me pongo a cantar Yo de la felicidad Se lo juro caballero Siento la ansiedad de amar Canto a la felicidad También al amor Que el amor es una cosa Muy difícil de encontrar Y a la vez que tú lo tienes Nunca se puede olvidar Canto a la felicidad Canto a la felicidad Canto a la felicidad Canto a la felicidad También al amor También al amor Ahí va nuestro amor Con cariño Canto a la felicidad Canto a la felicidad Por amor Cantemos Por amor Por amor Cantemos Por amor Cantemos Por amor Canto a la felicidad Canto a la felicidad Canto a la felicidad Gracias por ver el video. La la la, la la, 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 la. De qué callada manera se me atentra usted sonriendo. Como si fuera la primavera yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca canto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual, que usted le brinde una rosa, de su rosa al principal De que callada manera, se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo La, 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 la ¡Gracias! 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 Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Montañedra, Tillo Ay, Boranda, la tierra se secó, Boranda Ay, Boranda, la lluvia no llegó, Boranda Ay, Boranda, la tierra se secó, Boranda Ay, Boranda, la lluvia no llegó, Boranda La tierra de Borinca en donde he nacido yo Mientras me voy alejando, voy pensando sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Borandízame, borandízame En los barrios de Borinca hay mucha venganza y matanza Oye, dicen que acá no es tremera, le crece mucho la panza Ay, Borandca Cosita buena, te mete miedo la manga Ay, Borandca Allá por el barrio obrero, yo no sé qué es lo que pasa Ay, Borandca Chubias de bombas se envía que, a mí que no me hagan trampa Ay, Borandca Que no llega la mudanza, yo no sé qué es lo que pasa Ay, Borandca De luz de monte y grama Ay, Borandca Pori, 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 borandízate Mamá, mamá, mamá No te me guíes de tensa Ay, Borandca Papo, Luquiqui, Quiluca Con la mayor elegancia Ay, Borandca Con esa nene, nene, negra siempre pierdo Y con ella no hay ganancia Ay, Borandca Ay, Borandca Vamos allá Ay, Borandca So, bim, bim Con la vela de terraza Verde luz, de monte y mar Linda tierra del sol, sal Sabaraba, dabaraba, divi Si, pa' mudaba, si, pa' mudaba Questa remediar la situación Del hogar que toda su ilusión Sabaraba, dabaraba, dabaraba, dabaraba Y pa' paririrá Y pa'���ara, dabaraba, dabaraba Sabaraba, dabaraba, dabaraba Cero, perro, 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 perro Papo Luca, señores Buenas noches, gracias caballero Es un placer estar aquí con ustedes Gracias por estar aquí Voy a empezar con una cosita Yo le puse a esto para Que ustedes participen conmigo Y con la sonora A ver si es verdad Que me pueden repetir una cosita que yo voy a hacer Yo la hago primero y ustedes me contestan Y dice así Alalalalalala Alalalalalala La sonora con viquito con pan Como vipiru con pan Durip, durip, durip Durip, durip, durip Durip, durip, durip Durip, durip, durip Ahí está, no te duermas con el público Dice La tierra de Boricá Donde nacido yo La tierra de Boricá Donde nacido yo Ahora, les voy a hacer una cosita porque quiero recordar a una gente que se merece en este recordamiento La tierra de Imagen Rivera La tierra de Tito Puente La tierra de Tito Puente De Andy Montañer Del Bancomo de Puerto Rico De Ismael Miranda Chamaco Ramírez Seo Ferenciano Del dueño de Soneo Los chicos no saben una cosa Todos los muchachos que han participado aquí esta noche Los cantantes invitados Se fueron a prender el número que les tocaba cantar En casa de Tito Rojas Por eso es que salieron bien Entonces Bueno, estamos muy contentos con su participación Y ahora les vamos a hacer una cosita aquí en serio ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca Papo Luca ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca Papo Luca ¿Y quién les está tocando? La conseña ¿Y quién le está tocando? La conseja ¿Y quién le estaba inspirando? Y va a seguir otra vez El caro extremero Y le pedimos toda una cosita que dice así Alalalai lalai 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 ¿Quién es? Tiene Pero, pero, pero que ya está bien Vamos a terminar Gracias por escucharnos Y nos vemos después La gente no aguanta presión Después cajita en la masa Ay, moranda Con esa cara de ángel y es una ganza Ay, moranda Dime qué es lo que te pasa por el porro Si a ti te gusta la salsa Ay, moranda Tu barrio obrero para las casas Esta noche se ha impudanza Ay, moranda En los casarios de Puerto Rico Ahí está mi gente brava Ay, moranda También un saludo para la gente de la parriada Ay, moranda Suéltame, negra ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Hay mucha gente que le gusta montar jodeo Pero carecen de corazón ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Lloviendo, 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 lloviendo Lloviendo, lloviendo, lloviendo Está cayendo su aguacero ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Tiene que tener el control Tiene que tener el control Para tocar con las oloras y papo ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Suéltalo Sonora Bonseña, señores Remembranzas de un pasado Que empezado ayer Después de tantos años De verdadera unidad Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil Destruir que fortalecer Tú que sí, yo que no Tú que no, yo que sí Pero la verdad Nunca apareció Fuimos veleros sin rumbo Que en alta mal naufragó Porque falta un capitán Para llevar el timón Y en una roca de mármol Nuestro epitafio quedó Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil Destruir que fortalecer Ya no existe amor Todo fue ilusión Murieron las esperanzas Que fue más fácil Que fue más fácil Que fue más fácil Tu que sí, yo que no Así fue Remembranzas de un pasado Que empezado ayer Esperaba encontrar ternura Y mucha felicidad Y solo fue más fácil Y solo encontré Y solo encontré a tu lado Yo jalando para aquí Y tú jalando para allá Tú que sí, yo que no Así fue Remembranzas de un pasado Que empezado ayer Recordar es vivir Es morir al pensar No hubo felicidad Todo fue paz de dar Música Música Fuimos peleros sin rumbo Que en alta mar Que en alta mar Naufragó Porque faltó un capitán Para llevar al timón Tu que sí, yo que no Así fue Remembranzas de un pasado Que empezado ayer Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Porque así lo dispuso el destino Tu que sí, yo que no Así fue Remembranzas de un pasado Que empezado ayer No me vuelvo a enamorar He tenido una experiencia Yo nunca daré mi corazón Y a quien no se lo merezca Tu que sí, yo que no Así fue Remembranzas de un pasado Que empezado ayer Yo no te guardo rencor Y te pido de favor Que brindemos por la paz Y nos digamos adiós Y nos digamos adiós Como tú Son muchas Ay, la mona Ay, la mona Por más que te asombra la ventana Te quedarás A mona Soñando con traje blanco Y en el día de tu boda Pasado en cuarenta años Despierta allá No seas boba Ay, la mona Ramona, mona Ay, la mona Oye, la mona Por más que te asombra la ventana Te quedarás A mona Andá Lo has intentado cien veces En eso eres campeona Pero aunque sigas tratando Te quedarás Solterona Ay, la mona Ay, la mona Por más que te asombra la ventana Te quedarás A mona Andá Pa' ti Aunque te pintes el pelo Y estés a la moda No tienes remedio Te quedarás Solterona Dos años buenos pasaron Has perdido tu belleza Y aunque te descaché A nadie Ya le interesas Aunque te pintes el pelo Pa' ti Y estés a la moda No tienes remedio Te quedarás Solterona No sigas con esa idea Es un consejo de hermano Goza y olvídate A la vida A la vida A la vida Me de mano Aunque te pintes el pelo Y estés a la moda No tienes remedio Te quedarás Solterona Ay, bendito A ver si este señor del pelo Salgo con esa muchacha Salgo con esa muchacha Ay, dame la oportunidad, ¿eh? No sé, pero ¿cómo usted? Aunque te vistas de seda, aunque te vista la moda Amora, te quedas, la moda No aprovechaste ese tiempo, pero qué pena me da Solo te espera tristeza, amargura y soledad Aunque te vistas de seda, aunque te vista la moda Amora, te quedas, 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 la moda Jamona, te quedas, jamona Jamona, te quedas, jamona Lo has intentado cien veces Jamona te vas a quedar Ya me lo dijo Valbuena Jamona te vas a quedar Son cuarenta navidades Jamona te vas a quedar Sin ninguna noche buena Jamona te vas a quedar 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 Hace treinta años Llevándole un mensaje a los latinos Por la unidad de nuestro pueblo hermano De Berlín, Gata, Hong Kong En Colombia, Nueva York Desde la perla sureña Que llena con señal con sabor Son treinta años señores Treinta años de leyenda Pero brindándoles con sabor Nuestra música sureña De Berlín, Gata, Hong Kong De Colombia, Nueva York Desde la perla sureña Viene la poseña con sabor Oye bien, este sabor que ha quedado Con todito el bailador Pero lo bailan allá en la China Y lo bailan en Hong Kong sabroso De Berlín, Gata, Hong Kong Ay, de Berlín De Colombia, Nueva York Ay, Bobolón Desde la perla sureña Viene la poseña con sabor A ver María Qué bueno está esto Es que le traigo mi sonache La sonora toca con caché 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 ¡Wow! ¡Qué rico! Aprovecha que tú estás Chévere Chévere, chévere Chévere Ay, chévere 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 Que tú y yo nada más Ay, chévere La pasaremos bien, chévere Chévere Que si me pides la vida Ay, chévere Ay, yo la vida te doy Chévere Las mujeres son de azúcar Ay, chévere Tengo rico, tengo rico Ay, chévere Ay, mamá Que se ahogo Por la puerta de la cocina No me pasa nadie Por la puerta de la cocina No me pasa nadie, no Por la puerta de la cocina No me pasa nadie Quiero que déjalo que pruebe, mija, ¿sabe? Por la puerta de la cocina No, 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 no Que no me pasa nadie Por la puerta de la cocina No me pasa nadie Entra para que pruebe Tú era que sabroso Deja lo que pruebe, mija, ¿sabe? Pero deja lo que pruebe, mija, sabe Deja lo que pruebe, mija, sabe Deja que coja la bebida, sí, sí Deja que coja la bebida Deja lo que pruebe, mija, sabe Bájalo bien, bájalo bien, como tú sabes Deja lo que pruebe, mija, sabe Se me van los pies Se me van los pies Se me van los pies Mira, se me van los pies Se me van los pies Se me van los pies Con la sonora ponceña yo llegué Se me van los pies Que mira, se me va y se me va Se me van los pies Que mira, se me van los pies Y esto sigue Con la sabrosura Con la sabrosura Con caché Que rico es Con caché Que sabroso Con caché Aquí te la he mostrado Con caché Esta historia que canteche Con caché Con treinta años de historia Con sabor y con caché ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! 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 Se me van los pies Madrugador Madrugador Se levanta tempranito Y camina rapidito A laborar Porque es ley muy natural, desde que tú eras chiquito Grabar, el paquete que hay mejor, es el que te hace sumar Lo digo yo, a levantarse Madrugador, madrugador, sigue madrugando a la labor Te digo que la mañana es bendición de Dios Para qué pedir sustento, ser contentosa de madrugar Como el ruiseñor, madrugador, se levanta cantando Así como el ruiseñor, se levanta bien temprano Sale hacia el trabajador, derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor, madrugador, se levanta cantando Nunca debes esperar, por lo que te dé la gente Si tú puedes madrugar, a la hora del sol naciente Como el ruiseñor, madrugador, se levanta cantando Ya amaneció, las campanas oigo sonar El poquín lejos se va, levanta trabajador Como el ruiseñor, madrugador, se levanta cantando Ay, loré, 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 que bonito pa'l trabajo Derechito ya se va, mira ya el trabajador Y ahora, Papo Luca, el que no madruga porque se acuesta tarde Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Se levanta cantando. Campanita de guitarra se oye sonar. Se levanta cantando. Elaboral, 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 elaboral. Se levanta cantando. Siente bendición de Dios. Se levanta cantando. Se levanta cantando. Se levanta cantando. Y a la vez así podrás. Se levanta cantando. Buscar tu propio sustento. Se levanta cantando. Porque el sudor de tu frente. Se levanta cantando. радa cantando. Ina. Se levanta. ¡Gracias por ver el video! 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 Con el verde de los campos Solero La alegría de mi ron Solero Agítalo con mi ritmo Solero Y verás lo que es el sol Solero ¡Ay, no más! Vida Pacheco Vida Pacheco Vida Pacheco Vida Pacheco Esa mano mi gente Para el maestro de la flauta ¡Johnny Pacheco! Vida Pacheco Como tú, Pantoño Como tú, Pantoño El Chabacheco Como tú, Pantoño En esta noche especial Sí, señor Ahora me corresponde Vámonos En esta noche especial Sí, señor Ahora me corresponde Vámonos Homenajear el recuerdo Del sonero Pite el Conde Como tú, Pantoño Como tú, Pantoño Como tú, Pantoño Como tú, Pantoño Estar esta noche aquí Sí, señor A ustedes les agradezco Cómo no Estar esta noche aquí Sí, señor A ustedes les agradezco Cómo no Pero muy en especial Al maestro Johnny Pacheco Como tú, Pantoño 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 Este homenaje dedica Sí, señor Desde la perra sureña Vámonos Este homenaje dedica Sí, señor Desde la perra sureña Vámonos Celebrando 50 años Quique y papo con la monseña Vámonos ¡Vámonos! 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 Yanni Pacheco El maestro Johnny Pacheco Con el solo ¡Yanni! ¡Wow! Quiero reencontrarme en tu regazo Quiero ser de nuevo el que te amó Cuando solo un beso y un abrazo Fueran algo más que una canción Quiero caminar las mismas calles Para contemplar lo que olvidé Cuando reparabas los detalles Que el amor descubre cuando besa Quiero rescatar las pocas cosas Que colpaban tu felicidad El regalo simple de una rosa Una puesta el sol mirando el mar Quiero recobrar lo que he perdido Antes de que pierda de una vez Lo único que dentro de mi olvido Pudo sostenerme sin caer La mirando el mar A la vez Ojo En el mar Quiero reencontrarme en tu regazo, nuevamente, quiero ser de nuevo el que te amó Y rescatar los momentos vividos, momentos vividos, que compartimos juntos tú y yo, y dice el foro Quiero reencontrarme en tu regazo, en tu regazo, quiero ser de nuevo el que te amó Qué bonito será nuestro encuentro, nos juraremos, amor eterno Quiero reencontrarme en tu regazo, y ser tu amor, quiero ser de nuevo el que te amó Siempre que pienso en amor, admiro a los que lo tienen, y yo vivo tan ansioso Quiero reencontrarme en tu regazo, otra vez, quiero ser de nuevo el que te amó Llegaste a mi corazón, para alegrarme la vida, por ti suspiro mi alma, eres tú mi consentida Quiero reencontrarme en tu regazo, otra vez, quiero ser de nuevo el que te amó Se acabó la tristeza, ahora el que ríe, soy yo La hice para mi amor, mas usted no me entendió Se les hizo la ilusión, que había en mi corazón Especa toda ternura, la que había dentro de mi Y usted fue la criatura, que me hizo tan triste así Y ahora, usted pasa y yo me río En la vida todo pasa, y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó Tantas vueltas que uno da, y a esta ciudad yo volví Y al mismo lugar, donde un día la encontré Era menos a mi lira, y mi humilde inspiración Y su amor fuera mentira, que engañó mi corazón Y ahora, usted pasa y yo me río En la vida todo pasa, y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué Quise orientar su vida, y ya ven lo que pasó Ahora, usted fue la aventura, que en el pasado quedó Y usted fue la criatura, que murió sin oración Y ahora, usted pasa y yo me río En la vida todo pasa, y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó 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 de moda Pasó de moda Usted ya pasó Yo jugué, yo jugué cartas marcadas Y en el juego gané yo Usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Usted ya pasó Todo, todo, todo pasa en esta vida Perdí el caché y el sabor Perdí el caché y el sabor Usted ya pasó Tantos que dicen tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la careta Que ya pasó el carnaval Usted ya pasó Con la misma ropa anda Usted ya pasó Fuimos a la misma escuela Y yo aprendí aunque te duela Un poco más del amor ¡Adiós con violines! ¡Pues no se ha abusado! ¡Díselo papo! ¡Pues no se ha abusado! Y yo pod este Gracias por ver el video. 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 Adiós y que te vaya bien, tu amor ya se olvidó. Adiós mamita, sé que te vas bien lejos. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.